La Micaelita Dos jóvenes fueron asesinados en un hecho violento ocurrido al inicio de la madrugada en calles de la colonia Patria Nueva en el municipio de Guadalajara. Previamente a las redes sociales de Guardia Nocturna, usuarios habitantes de la zona nos informaban sobre dos personas inconscientes que fueron atacadas con disparos. Junto al canal sobre la calle Cándido Navarro, el cruce con la calle Ricardo Toscano, dos jóvenes a quienes se les apreciaban múltiples disparos repartidos en cabeza y tórax, permanecían inconscientes sobre un charco de sangre. A primeras horas de esta mañana fue localizado el cuerpo de un hombre de aspecto indigente el cual presentaba huellas de violencia en varias partes de su cuerpo. Fue al salir los primeros rayos del sol cuando las personas que caminaban por el lugar se percataron de la presencia del hombre inconsciente. Fue motivo por el cual realizaron el reporte a los teléfonos de emergencia donde informaban sobre la situación. Este suceso ocurrió a las afueras de la estación del tren ubicada en la calle Gigantes, a su cruce con la calle Guinea en la colonia Tetlán del municipio de Guadalajara. La mañana y tarde de este domingo continuaron los trabajos de búsqueda de restos humanos al interior de la finca que el día de ayer fue reportada de manera anónima. Y fue el colectivo de búsqueda Todos Somos Jarey Franco quienes dieron con esta finca ubicada en la calle Santa Mónica, a su cruce con Santa Elena y Santa Rita, calles ubicadas en la colonia La Mica y Lita del municipio de Tlaquepaque, lugar donde desde el día de ayer se encuentran las personas participantes del colectivo Agentes de la Fiscalía y Personal Forense, quienes después de realizar excavaciones confirmaron lo mencionado en el reporte anónimo. Y fue hasta el día de hoy donde se ha informado de manera preliminar que han sido localizadas tres osamentas completas, así como dos bolsas con restos humanos. Esta noche fue localizado el cadáver de una persona, cadáver el cual se encontraba semienterrado, en una zona donde antes era una pequeña presa de la colonia. Fue por un reporte anónimo realizado a los teléfonos de emergencia de 911 donde informaban sobre una mano que sobresalía de la tierra. Este hallazgo ocurrió en donde antes era una pequeña presa, lugar cercano a la calle del bodeguero, a su cruce con la calle Saus en la colonia Artesanos del municipio de Tlaquepaque. Lugar hasta donde arribaron elementos policíacos de la comisaría de San Pedro Tlaquepaque, quienes a su arribo al lugar indicado y tras realizar una pequeña búsqueda en la zona, confirmaron el reporte. La extremidad superior del cadáver sobresalía de la tierra, mientras el resto del cuerpo se encontraba enterrado. Guardia Nocturna